¡Hola amigos! Gracias por estar aquí una semana más acompañándome. Esta vez les voy a mostrar cómo hacer unas malteadas ricas y deliciosas, una de fresa y una de chocolate. Los ingredientes los encuentras fácilmente en cualquier supermercado. Este video es una colaboración con una compañera de YouTube muy querida, la verdad. Ella es Brenda y la puedes encontrar como Brenda Space. Yo los voy a dejar aquí un ratito con ella para que ella se presente con nosotros. Hola a todos, yo soy Brenda y pues en esta ocasión me da mucho gusto estar colaborando con mi amiga Gaby. Yo voy a estar haciendo en mi canal un banana split. Los invito a que después de que vean su video se pasen a mi canal y vayan a ver el video que yo les hice. Bueno, pues espero me guste todo y nos vemos por allá. Bye. Vamos a necesitar un mason jar y un betún o glaseado que lo encuentras en cualquier centro comercial o supermercado en nuestra área de repostrería. Lo estoy embarrando por todo alrededor del mason jar y también por la parte de arriba y por la parte de adentro. Asegúrense de hacer eso porque también vamos a necesitar sprinkles. Estas sprinkles las vamos a pegar por todo alrededor del glaseado. Esto nada más es por decoración. Una vez que ya está, pues pueden hacerlo, perdón, también con la mano. Sí, en esos pedacitos que no peguen. Pero ahora pasamos a la licuadora. En esta estoy agregando cuatro bolitas de nieve y yo agarré de vainilla porque en mi casa no había de fresa. Así que utilicé esas. Y como ven estoy agregando cuatro fresas y un chorrito de leche. Ahora lo que voy a hacer, voy a revolver toda esta mezcla para hacer nuestro shake de fresa o malteada de fresa. Una vez que esté listo lo pasamos al mason jar. Aquí yo vi que pues me faltaba y tuve que hacer otra mezcla, pero todo bien. Entonces ahora vamos a pasar con el whipped cream. Si ustedes en español saben cómo se dice, me lo ponen abajo en los comentarios, por favor. Ahora agregué un sorbete o popote y una paleta de caramelo. Piqué también unas fresitas para la decoración. Y también estos corazones que son súper famosos en este mes de febrero del día del amor y de la amistad. Y listo, así quedó mi malteada de fresa. Para el segundo vamos a necesitar otra vez un mason jar o un vaso que tú tengas. Vamos otra vez a hacer el mismo procedimiento. Vamos a poner el glaseado por todo alrededor de nuestro mason jar o vaso. Después ponemos estas sprinkles. Si a ustedes no les queda nada más pegándole a toquecitos, pueden utilizar la mano. Y pues agregué también en la parte de adentro. Y ahora estoy agarrando estas chispas de chocolate. Yo las puse en el microondas tres veces por 12 segundos y lo estuve revolviendo. Esto nada más es para dar un efecto súper curado y que se vea más bonito para la presentación y así. Entonces ahora vamos a necesitar dos bolitas súper grandes de chocolate, de nieve de chocolate, un chorrito de leche. Y lo revolvemos. Eso ya no lo hice en cámara ya que en el otro les había mostrado cómo y es súper fácil. Entonces ahí está. Ahora agregué esta whipped cream. Tomé un sorbete o popote. Y M&M's de muchos colores para la decoración. Otra paleta de caramelo. Y listo. Este es el resultado final. Díganme si no están súper ricos y deliciosos y se les antoja. Entonces... Pruébenlos y háganlos y mándenme fotos. ¡Ay, imagínos! Este fue el resultado final de los shakes. Si les gustó, denle dedito arriba, suscríbanse al canal, que ya saben que eso no cae mal. Y pues sí, entonces ahora viene la prueba de fuego. Hay que probarlos a ver si saben ricos. Saben deliciosos. Entonces si les gustó el video, ya saben, se pueden suscribir al canal para que les lleguen todas las notificaciones. De cada vez que estés subiendo videos para tener más manualidades de estas y de otros. Gracias. Bye.